Pues otra vez Inquisidor, ¿no? En una tocada alternando con estas bandas que llegaste a alternar durante muchos años, ¿no? Algunas muchos años, de nuevo, ahora sí que de regreso, renaciendo. Hace tres años decidí regresar con Inquisidor, lamentablemente no recibí el apoyo de mis ex compañeros para acompañarme en esta aventura y tuve que optar por una nueva alineación. Es que ya todos estaban en otro canal, ¿no? En otra onda, además, ¿no? Tenían otros compromisos, a excepción de que en ese tiempo hablé yo con Chacón y estaba un poquito más libre, pero no se pudo conquistar nada. Él tenía otros objetivos ajenos a lo que le podía traer Inquisidor y no quiso entrar en el proyecto. Por eso, y al poco tiempo, pues él se vuelve a adherir a Leprosi y pues yo tuve que optar por salir con otra gente. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha funcionado estos tres años? Pues ahí vamos, ahí vamos. Al ratito nos vas a escuchar y ya tú me tirás una opinión más certera sobre el asunto. Si valió la pena la espera y el esfuerzo o definitivamente mejor me voy a mi casa a dormir. Porque han cambiado mucho las cosas, ¿no? Sí, definitivamente, definitivamente. Las generaciones actuales son muy diferentes a la época que nos tocó hace tiempo. Inquisidor estuvo fuera 14 años y ahora que regresamos, pues nada que ver con lo que dejamos. ¿Cuál es la gran diferencia que ves entre los chavos y los escuchas? Bueno, hay varias diferencias, pero una de las más notorias son que, por ejemplo, los chavos de ahora son menos de acudir a los conciertos. No les gusta mucho la música en vivo, prefieren descargar por internet los discos y se sienten ya muy metaleros o muy rockeros haciendo ese tipo de detalles. Esa es en contra. Una a favor es que, por ejemplo, a mí me ha tocado eventos donde me he encontrado con chavos de 16, 17 años y que se saben todas las canciones y las cantan a la par que tú vas. O sea, eso es algo que ni en aquel tiempo se ha dado. Pues muchas felicidades, carnal. Gracias. Quiero a Odell y que os vayáis haciendo para un buen rato. Muchas gracias. Pues aquí andamos y a ver qué sale al ratito. Aquí.